Bueno, hoy se está haciendo un plan conjunto con la Policía Nacional en el cual se está requiriendo vehículos de servicio público individual, en especial motocicletas, para verificar documentación de los vehículos, estados técnicos mecánicos y revisando equipos de prevención y seguridad. ¿Cuántos vehículos han sido ya inmovilizados hasta el momento? ¿Un balance? ¿Y por qué han sido inmovilizados estos vehículos? Bueno, a esta hora tenemos vehículos inmovilizados, ocho vehículos inmovilizados, tenemos cinco vehículos tipo servicio público individual por documentación, básicamente por falta de SOAT, tenemos tres vehículos, tenemos uno por revisión técnico mecánica y otro por licencia de conducción, que el conductor no estaba patentado para conducir este tipo de vehículos. El resto son tres motocicletas que se han inmovilizado también por SOAT y revisión técnico mecánica.